Bueno, pues nos encontramos el día de hoy con Marcela Arteaga. Ella está trayendo a Hot Dogs, este festival de documentales internacionales que se está llevando a cabo aquí en Toronto. Está trayendo El Guardián de la Memoria. Es de verdad que un filme que tienen que venir a ver habla sobre estos mexicanos que tienen que salir huyendo de la violencia que está ocurriendo en México. Salen a Estados Unidos, piden asilo político allá y sin embargo, pues lo que viven allá tampoco es precisamente agradable. También se enfrentan a que en ocasiones no son aceptados en Estados Unidos, los deportan y bueno, evidentemente su vida está en riesgo. Marcela, ¿cómo estás? Cuéntanos por favor, ¿cómo logras entrevistar? ¿Cómo conoces a todas las personas que aparecen en este documental? Bueno, todo empezó porque yo sentía así una gran impotencia e indignación por lo que estaba pasando en México, por la violencia. Y conocí a Carlos en México. Él fue a hablar con, se reunió con gente que en México trata migración, pero más como los migrantes centroamericanos que pasan por México. Y así fue como lo conocí y lo escuché hablar de todas las historias de las personas que después aparecen en la película. Lo fui a ver al paso y ahí conocí a algunos y así fue como fui llegando a todos ellos y sus historias son impactantes. Y si yo estaba indignada después de escucharlos, pues ya no podía cerrar los ojos y decir, ah, qué buena onda, ya me voy a mi casa. Otra de las grandes aportaciones de Marcela en ese trabajo es esa explicación que se le da a esos años tan violentos que vivimos en México durante el sexenio de Felipe Calderón. Y dando la explicación de que esto también se trató de un genocidio. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esta situación? Pues mira, yo creo que el que lo explica muy bien es Carlos y lo resume diciendo que esto es crimen autorizado. Que me parece que cuando hablas de eso, pues es como que todas las... Cuando yo, eso es otra cosa, cuando yo escuché hablar a Carlos, él habló de crimen autorizado. Y cuando dijo eso, como que todas las piezas del rompecabezas que uno va juntando de la violencia aquí, lo que hicieron estos, el ejército aquí, la policía, ya nada. De pronto te empieza como a caer todo y dices, claro, claro, eso es lo que todos ya sabíamos, pero como que nadie te lo explica tan bien. Y entonces cuando él dice crimen autorizado, es lo que, pues es lo que está pasando. Ahora, lo grave de todo esto es que no solo es Calderón. Después de Calderón viene el que sigue y pues siguió pasando lo mismo. En el momento que hay 3.000 soldados cuidando el Valle de Juárez, es cuando los violentos les da por matar gente. Nos andaban buscando a todos, el crimen organizado y la policía en conjunto. No hay crimen organizado, porque el crimen organizado no existe sin la complicidad del Estado a nivel local, estatal o federal. Ese es el crimen autorizado donde el Estado y los empresarios han permitido, a través de la impunidad, el control del pueblo por los criminales. Aquí hablan de que empezó en 2008, pero hay casos de ellos que pasaron hasta 2012, 13 y Carlos sigue recibiendo personas. Carlos es un personaje clave, es digamos el personaje conductor de todo tu documental, que es precisamente la persona que está en Estados Unidos y está buscando que se puedan dar asilo político a estas personas, justificando que de verdad estos mexicanos necesitan la protección, necesitan que se les permita vivir en Estados Unidos. Y el 99% de esos casos es negado. De acuerdo, entonces, y la otra cosa muy importante que creo que eso no se entiende, es que, porque ya era fuera de la película, pero las personas que fueron deportadas, que son la mitad de los que están entrevistados, su proceso de asilo está en proceso, no las deportaron porque no les dieron el asilo, los deportaron porque decidieron que los iban a deportar y que su proceso de asilo podía seguir, pero ellos en México. La impunidad no es una consecuencia de la violencia, es la política de la violencia. Me parece muy importante conocer tu punto de vista, ¿qué es lo que prevés, cuál es tu opinión sobre cómo se está manejando la violencia en México? Yo creo que lo que está pasando en México ahorita es lo mismo que en la película se habla, pero también pienso que lo que está sucediendo ahorita es como la ola de lo que ya venía. O sea, yo sí creo, personalmente, que yo no diría que lo que está sucediendo en México ahorita mismo es culpa de este gobierno, no, pero este gobierno tiene que hacer algo para que eso ya no suceda. Ahora, en mi muy personal opinión y por lo que yo he escuchado, de las personas, o sea, por las historias que yo he escuchado, porque lo que vieron en la película pues es así de lo que en realidad es, yo tengo muchas dudas de que una Guardia Nacional pueda solucionar este problema, muchas dudas. Absolutamente. Marcela, para cerrar esta entrevista, cuéntale a la gente de qué manera este documental, la realización de este documental también te pudo haber impactado a ti, ¿no?, personalmente, porque tocas historias sumamente fuertes y bueno, eso queremos saber. Pues la verdad que sí me cambió. A veces me da mucha tristeza, a veces, pero lo que sí es que me quitó la impotencia. La indignación no, pero la impotencia sí me la quitó, porque cuando ves a estas personas, después de todo lo que les pasó, que conservan una bondad y una esperanza, pues nosotros no podemos no tener esperanza y además no podemos cruzarnos de brazos y cerrar los ojos. Hay que luchar por ellos, porque ellos somos nosotros, porque salvarlos a ellos, escucharlos a ellos es escucharnos a nosotros, no es que les pasó a ellos, es el país en el que vivimos. Absolutamente, y ese es el guardián también de la memoria, ¿no? Nosotros, nosotros somos el guardián de la memoria. Fantástico, pues Marcela, te lo agradecemos muchísimo e invitamos a toda la gente a que vengan a ver este gran documental. Muchas felicidades. Gracias.